¿Cuál es el escenario actual? Los contagios van en aumento. La semana pasada había muy poquitos casos, pero en lo que vaya de semana han aumentado de forma exponencial. Entonces, esto es un llamamiento para toda la población para que no perdamos lo que ya habíamos ganado. Yo entiendo que es difícil estar en casa, es difícil no tener movilidad para poder salir, es difícil mantener los aforos en los bares y, desde luego, lo que no podemos hacer es juntarnos, puesto que no podemos juntarnos en los bares, irnos a juntar a una casa 10, 12. Además, ahora mismo, en fase 3, está prohibido. Estamos viendo que el colectivo ahora que más se está viendo afectado es el colectivo de chavales jóvenes. Chavales jóvenes que durante la otra ola estábamos muy orgullosos de que no se habían contagiado, pero que, sin embargo, han bajado un poco la guardia, se han juntado en espacios a hacer celebraciones. Y en el momento, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que te juntas o bien a fumar y te bajas la mascarilla o te tomas una cerveza con un colectivo de amigos, pues nos hemos empezado a contagiar. No serían los chavales jóvenes, pues bueno, van a ser positivos, van a pasar la enfermedad de forma muy leve, porque es verdad, la gente joven tiene una buena carga inmunitaria, se encuentran bien y lo van a pasar como una gripe más o menos grave. Pero el problema, ya lo sabéis, es que de ahí se nos vaya a complicar con las reuniones familiares. Que te juntes con los abuelos a comer, que te juntes con tu familia a comer y estamos empezando ya a ver, y eso sí que nos preocupa, casos de personas mayores contagiadas, muchas veces por visitas de chavales o no. Yo entiendo que la situación que viene en los próximos días, víspera de todos santos, entiendo que el ir al cementerio a honrar a nuestros difuntos, pues bueno, que es una tradición que tenemos allá arraigada. Pero insistimos que los espacios abiertos no son tampoco espacios seguros 100%. Por eso hay que mantener exactamente la distancia, hay que mantener las medidas de protección, porque vayamos al cementerio no debemos de quitarnos la mascarilla. Todo lo que usemos hemos de utilizar hidrogel, si utilizamos una escalera, si limpiamos una… Hemos de ser especialmente cuidadosos y, desde luego, hay que evitar el acúmulo de los aforos. Las terrazas, ya sabéis que por la fase 3 tienen también reducción de aforo y, insisto, si no nos podemos juntar, es que no nos podemos juntar ni en la terraza ni en la casa. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría no tener que volver a salir a cámara, pues para decir que la situación se ha complicado. Hoy puedo decir que la situación está incrementándose los casos, pero de momento está controlado. ¿Qué tienen que hacer las personas, como hicisteis en la fase anterior? Ante una familia o alguien de tu entorno al cual se le ha hecho una PCR o un test rápido, que ahora tenemos esa ventaja, tenemos la posibilidad de personas que inician síntomas poder hacer un test rápido y diferenciar si es coronavirus o es una simple catarro estacional. ¿Vale? Aquella persona que salga positivo, en cuanto a un compañero le hagan un test rápido, una PCR, por favor, aislarse. Aislarse sobre todo del resto de familia, porque fue la clave que tuvimos para controlar la pandemia en la ola de no hace casi un mes. ¿De acuerdo? Y espero que la ola que empieza a verse no llegue a los niveles de la vez anterior. Hago un llamamiento a la responsabilidad de todo el mundo, pero muy en especial en este caso a la gente joven. Buenos días, como os ha dicho Ana, tenemos que volver a lanzar un comunicado, a hacer un llamamiento, especialmente a los jóvenes que demostrasteis la vez anterior que estáis perfectamente, sois perfectamente conscientes y estáis perfectamente comprometidos con la situación y nos lo demostrasteis la otra vez, el tener que estar de nuevo aquí. Y estamos, porque aún estamos a tiempo, estamos en víspera de un puente que además se celebra Halloween, va a venir mucha gente, muchos de nuestros jóvenes que están estudiando fuera van a volver y que era propicio para ese reencuentro con los amigos del pueblo, juntarse. Este año, como en tantas otras cosas, pues vamos a tener que aplazarlo. Desde el ayuntamiento organizaremos dispositivos especiales con policía por la noche, no por otra cosa que no sea la de garantizar la seguridad de todos y que, como dicen las autoridades sanitarias, se traslade a la gente mayor. Soy vosotros los que tenéis que demostrar una vez más que estamos a la altura de las circunstancias, porque ya vimos que pasar de una situación buena a una situación muy mala fue cuestión de horas, pero salir de una situación muy mala a una situación normal nos costó mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Muchos trabajadores que se tienen que exponer a un riesgo y que estamos viendo que las consecuencias pueden ser desde que no se entere que lo ha pasado a la más trágica. Además, este fin de semana también es tradición el visitar a nuestros difuntos en el cementerio del ayuntamiento. Hemos puesto todas las indicaciones para que la visita sea segura para nosotros y para todo aquel que vaya. Habrá control de aforo, por eso os pido que si vais allí y tenéis que esperar, pues expedir de una forma segura, de una forma ordenada. Y si hay las indicaciones de los guardias de seguridad que habrá, está en la mano de cada uno de nosotros. Hemos demostrado que somos capaces de revertir la situación, pero otra vez más volvemos a vivir que por una vez no pasa nada o simplemente el relajarnos un poco, lleva a que Ana y yo estemos hoy de nuevo aquí. Estamos a tiempo, confiamos en cada una de vosotras y de vosotros y seguro que estaremos a la altura de las circunstancias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.